Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, Nueva Pesquita y Más, miren, bueno pues en esta ocasión venimos caminando, venimos pasando por este deportivo de Tlaltenco, San Francisco Tlaltenco y nos encontramos con este partidazo guadalupano contra espartanos, al parecer pues ya es un partido de premiación, un partido donde se define todo, el primer lugar, el subcampeón y como nos damos cuenta, bueno pues también tenemos trofeos para el mejor portero, para el tercer lugar y pues vamos a aprovechar para grabarles un poco de este partido y ya pasamos un poco tarde, no nos habíamos percatado, sin embargo nos damos cuenta que guadalupano pues va ganando 1 a 0 sobre espartanos, vamos a comenzar a ver el segundo tiempo para ver cómo les va a estos dos equipos, se ve que está muy caliente aquí el ambiente, está caliente la afición, pues vamos a ver, a ver cómo les va, este es el segundo tiempo, ya los espartanos son los azulitos y el guadalupano los amarillos, como se dan cuenta, bueno pues ahora es saque de mano para los espartanos, ya la gente está casi entrando aquí a la cancha, apoyando a su equipo, apoyando a sus jugadores, bueno aquí el portero la tiene sin ningún problema, portero despeja, a más de media, bueno casi a media cancha, ey señor, señor, ey veamos, juego peligroso, juzgue usted mismo señor pitante hacia la marca, le hizo la señalización, tiro directo, tiro libre directo para los guadalupanos señor pitante pide la calma, listo para disparar, hacia la portería, tira ahí, no pues tranquilo para el portero, tranquilísimo, espera un poco, despeja, bien, se disputa ese balón, salta, pero llega de nuevo tranquilamente a las manos del portero un tiro libre directo, señores, despejan las tijeras, tira ahí, gol, gol del equipo espartanos, nadie se la esperaba con esto se empata el juego, tenemos partido señores, tenemos partido, vamos a ver que más pasa saque de banda, para el equipo de espartanos ahí la llevan, van tocando, van haciendo y tejiendo su jugada, se la quitan saque de manos, igual para el equipo espartanos, saca rápido, rebota el balón fíjense, nada más, que buen pase señores, que buen pase, va corriendo el equipo guadalupano se lleva al portero, tira, mano señores, piden mano, piden mano y el señor pitante, así lo marca, es penal a favor del grupo guadalupano y le sacan la amarilla, veamos la repetición la gente se acerca a platicar con el señor pitante, pero él ya tomó la decisión se prepara el portero, levanta las manos el equipo guadalupano toma su distancia se prepara espera que el señor pitante dé la orden lo hace, pega poste, gol 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 del equipo guadalupano 2 a 1 señores, 2 a 1 aún los espartanos pueden hacer más están abajo por la mínima entonces, veamos si le meten garra si le meten corazón si de verdad quieren llevarse ese trofeo solamente les hace falta un gol para poder ganar sin embargo acá el señor pitante igual marca una falta a favor de espartanos tienen una posibilidad para meter ese balón al área y de ahí marcar su gol veamos si de verdad lo pueden hacer cuál es su jugada, qué es lo que van a proponer el señor pitante va marcando los pasos va marcando la distancia para poner la barrera aquí el portero indicando dónde quiere la barrera cuántos quiere se están acomodando todos esperando a que se ejecute ese tiro libre directo se prepara el portero se prepara la barrera se prepara el tirador vamos a ver qué es lo que hacen se prepara, tira y casi pasa barriendo ese poste un nuevo tiro libre directo para los espartanos vamos a ver qué sucede en esta jugada se prepara finta, tira y el portero la escupe, la tira y ¡fuera! ¡qué salvada de la defensa señores! ¡qué salvada! meten ese pie y el balón se va tiro de esquina la sigue trayendo el grupo de los espartanos y comete una falta a favor del equipo de los espartanos el guadalumpano está tirando patadas va la gente, reclama, pide el balón se las entregan su tiro libre directo a ver qué sucede se prepara el tirador todos los demás adentro del área tira y el portero la vuelve a escupir escupe de nueva manera ese balón y genera el tiro de esquina que se cobra señoras y señores saca la defensa de cabeza si alcanza ese balón pasa a su compañero y le dan una patadita ahí que el árbitro no no marca y pide que se siga jugando saque de manos vamos a ver qué sucede mire la gente ya está adentro de la cancha muy emocionada esperando a que el tiempo pase que corran los minutos el señor pitante no les dice nada no lo saca que siga el juego que siga el juego que este es un juego de valientes que este es un juego de hombres tranquilo, tranquilo pide aquí paz pide calma hace una finta le llega se la quita le roban el balón y dan el zapatazo a donde caiga pues ya que vamos ganando dos a uno los espartanos siguen intentándolo y el portero escupiendo esos balones el señor pitante solicitando que se reunió del juego y así lo hace el portero su saque se pelea y de nuevamente no se la quitaron no acabamos de escuchar la gente que sabe y despeja el portero nuevamente va al guadalupano a proteger ese balón se encuentra con la guadaña se la aguanta se quita los que otros patadones la pasa el compañero que la rebota que la regala que vuelven a ganar los guadalupanos otro tiro largo que van corriendo a disputar la gana el de los espartanos ahí la lleva la regalan otra vez el guadalupano se lleva uno se lleva al otro falta señores no dice el árbitro que no señor pitante dice que se la sacaron limpio nuevamente aquí de taquito pero sale ese balón saque de banda se la lleva guadalupano pase largo están jugándola tratando de llegar al otro lado de la portería se llevan uno al otro este compa le quería hacer la hurracarrana y el árbitro dice falta espera calcula observa donde está su portero tira y no no la aguantó y la defensa la saca nuevamente la defensa de los espartanos hace su chamba saca ese balón defiende bien empiezan a jugar a tocar se la vuelven a quitar se lleva uno salen las patadas empiezan las patadas y se la quitan bien 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 quitado ese balón nuevamente bien un pase lo regala regala ese balón se lo llevan y cometen falta los espartanos y se marca a favor del guadalupano se prepara para tirar listo le pega la rebota en la espalda del jugador del espartano y ahí la llevan a generar su jugada nuevamente pero guadalupano hace su chamba la saca da un saque de manos que ya reanudan el pase la tijera o el intento de tijera que no genera ningún peligro la juegan la pelean la regalan al espartano este que no tiene nada de fuerza pero bueno también el cansancio verdad entonces siguen jugando el espartano le pega no este parece que es de nuevo ingreso porque le pegó muy fuerte siguen los espartanos siguen peleando siguen luchando siguen dejando la camiseta muy sudada entonces aquí el portero va a hacer su despeje lo hace rápido llega a media cancha un espartano lo defiende este que se vuelve loco que se burla hasta el solito pero no perdió ese balón empieza el tiquitaca el tuya mía te la presto acaricia la besa la excelente y la defensa hace su chamba tiro de esquina a favor de los espartanos vamos a ver que jugada realizan este que quería ser taquito no sé qué quería ser este quería ser chilena tampoco sé ese balón no deja de estar en el aire hasta que sale de la cancha sacan de manos se apura de cabecita saca la defensa se la llevan da el pase largo a ver qué sucede señora quite su sombrilla que no me deja ver pase por poco los espartanos la defensa hace bien su chamba al portero la revienta al portero le cae al espartano bien empieza a jugar se la quitan y falta falta a favor del guadalupano tiro libre directo que se desperdicia pero siguen jugándola no la dejan escapar la tiene nuevamente el equipo espartano que tira lejos se la devuelven al equipo guadalupano juegan de aquí para allá otra vez un tiro largo la pide se la van a dar no la llegan bien otra vez empiezan y falta dice el señor pitante a favor del guadalupano y amarilla para el jugador de los espartanos para mí desde esta distancia es ideal para meter un gol tira y gol gol del guadalupano 3 a 1 dejan de atrás a los espartanos se sigue disputando ese balón los espartanos tiran le pegan la axila piden mano la gente pide mano el señor pitante dice que siga la jugada que eso no es mano los espartanos siguen adelante con la jugada avientan el centro que rebota sale rebotado y la juegan todo se pelea le pega con el pecho se barra y lo empuja señores y aquí se da el todo por el todo el guadalupano sigue maneja su balón hace su finta sus pases pero ese balón queda largo el portero reanuda el encuentro la siguen peleando por el aire no la dejan botar la tiene el guadalupano se la roban se la roban los espartanos están luchando avienta el pase bien bajado por ese cinco pero mejor la defensa tiro de esquina tal parece que este encuentro va a terminar así tres a uno favor guadalupanos ya escuchamos aquí a la gente que sabe a la gente que gusta del fútbol que solamente están atacando los espartanos pero no logran hacer ningún daño ahí la llevan nuevamente empiezan a tejer su jugada ese pase y esa tijera o intento de tijera el jugador espartano quiso realizar aquí vemos escuchamos como el señor pitante le pide al portero que reanude rápido ese partido y así lo hace con este pase largo que pierden nuevamente los del guadalupano y vuelven a intentar los espartanos y el balón vuela lo rechaza con la cabeza lo toma el guadalupano intenta dar el pase se juega y patada de mula se avivan los espartanos quieren tomar mal parados al equipo guadalupano pero la defensa muy atenta muy atenta esa defensa se vuelve a pelear ese balón pero el señor pitante marca al final del encuentro guadalupano 3 espartanos 1 campeón real guadalupano espartanos 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 guadalupano guadalupano vigilantes gug han guadalupano El deporte es algo muy lindo, es algo muy difícil Tienes que comprometerte para ganarte un lugar desde cero Así que también, espartanos, felicidades de corazón Un aplauso también, porque sin ellos esto no existiría Sin esa pasión que tenemos por el Llego Bonito Si ahora nos gusta mucho, felicidades hermanos Empieza la premiación, favor de pasar por sus medallitas en este momento De nuevo un aplauso fuerte y real para el Real Guadalupe Lumpano Muchas, muchas felicidades Éxito Muchas piensan que es fácil conseguir un trofeo de lo que sea Pero eso es mentira Porto con mucho orgullo la medalla que están recibiendo Muchísimas felicidades Son campeones hoy Desfútenlo, desfútenlo muchísimo al portero Un grandísimo tratado Te vi seguro, te vi bien, felicidades Esta ocasión es para ustedes Espero que disfruten Abracesse de ese, de ese, de ese... ¡Gracias! 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 Muchísimas felicidades Mis saludos a Estoran Chaves que hizo este posible Ojalá les esté gustando Los comentarios en mi corazón Yo también juego fútbol Lo respiro, lo amo Y sé lo que siento No es un orgullo que estén aquí hermanos Muchísimas felicidades Les perdonamos No es un orgullo que estén aquí hermanos No es un orgullo que estén aquí hermanos No es un orgullo que estén aquí hermanos No es un orgullo que estén aquí hermanos